Reynosa tiene la oportunidad y el crecimiento potencial para nuestra industria de tuquiladora. Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda. Oficio divino, la tradición de reparar figuras de niño dios. Hamid Name Pineda, alcalde de Vallehermoso, presenta primer informe de gobierno. Sobre aviso no hay engaño, anuncia transporte público operativo para el 2009. Luego de 10 años, Atlético de Madrid se coloca en la tercera posición de la Liga de Fútbol en España. Y en los espectáculos todavía no se presenta en el Perú. Y Aeron Maiden vende más de 6 mil boletos de entrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HCN La Verdad Sin Reserva. Hoy es martes 23 de diciembre y los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez. Gracias por acompañarnos. En la actualidad no solamente hay personas que se dedican a la confección de vestimentas, sino también para imágenes, como es el caso de Doña Guillermina, que desde hace 55 años se dedica a elaborar ropa para niños dios. Paola Almaraz nos lo cuenta. Con más de 55 años elaborando ropa para niños dios y 30 dedicándose a la restauración de los mismos, Doña Guillermina es la tercera generación consagrada a este trabajo artesanal. Doña Guillermina, originaria del barrio Bravo de Tepito, de la Ciudad de México, refleja en su rostro la dedicación y paciencia a la hora de realizar un oficio tan laborioso, invirtiendo en su modesto taller horas y horas de arduo trabajo. De familia de mi mamá, ella fue la que nos enseñó a trabajar con los niños dios. Yo desde la edad de 5 años me ponían a ilvanar los calzoncitos de los niños dios, porque mi mamá era la que hacía la ropa y por eso es de que ya tenemos esa herencia. Un pincel, pegamento, yeso, pintura y agua, entre otros materiales, son los que diariamente utiliza para reparar cada una de las sagradas figuras que llegan hasta ella. En un año aproximadamente repara 400 niños, es decir, 20.000 en toda su trayectoria. En ocasiones estas figuras asemejan a un rompecabezas, pero su entrega y experiencia hacen que salgan de su taller como nuevos. Comienzo a unir las piezas de las partes que están maltratadas y después a rezanarlas. Se lija para quitarle todos los bordes y ya después se pinta. Paso hasta una hora con ellos aquí así. Para ella todas las imágenes religiosas son especiales, pero en varias ocasiones le han sucedido situaciones algo extrañas. Cuando los niños no se dejan vestir o cuando no quieren que tú los arregles o eso no se dejan porque no se dejan, ¿sí? Así batallas y vuelvas a batallar. Simplemente la semana antepasada me llevé unos niños al DF por lo mismo de que no se dejaban. Les metió mano mi hija, les metió mano mi hijo, les metió mano yo y no se dejaron. Desde que me los mandaron, venieron destrozados y no. En la localidad son solamente tres personas las que se dedican a esto. Por ello, doña Guille ha transmitido este delicado oficio a tres de sus cinco hijos, quienes le ayudan a realizar este cuidadoso y artesanal trabajo. Más que nada es un motivo de animación que nos dejó mi mamá. No lo vemos por la forma comercial ni mucho menos, sino es por dedicación de que nos gusta vestir y restaurar a los niños. Si usted tiene un niño Dios que se encuentra en malas condiciones y desea conservarlo, no duden en buscar a doña Guillermina Castro en su taller ubicado en la calle Benito Juárez, número 118 de la colonia Salinas de Gortari o llamarla al teléfono 868-819-7167. Para HCN, informó Paola Almaraz. El alcalde de Vallehermoso, Hamid Name Pineda, presenta su primer informe de gobierno. José Manuel Mesa nos tiene la información. En Vallehermoso, el primer informe de gobierno de su presidente municipal, Hamid Name Pineda, fue un evento muy esperado. El centro de convenciones de la ciudad se vistió de gala para el acto protocolario que contó con la presencia de los alcaldes de Río Bravo, Roberto Benet, y de Brownsville, Texas, Pata Humada, ex ediles, así como integrantes del ayuntamiento y ciudadanos en general. El edil de Vallehermoso anunció la construcción de un nuevo hospital regional con un valor superior a los 42 millones de pesos, cuya obra iniciará el primer semestre del año que entra. Para la construcción del nuevo hospital general, con una inversión de 42 millones de pesos, y dicha obra dará inicio a la construcción en el primer semestre de 2009. Con imágenes de Jesús Martínez, informó para HCN José Manuel Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!